Tremendo susto se llevaron los trabajadores de una carnicería en la colonia Villaguerrero, en Guadalajara. Jamás se imaginaron que una arma larga caería del cielo con todo y cartuchos. Pues de repente estábamos trabajando aquí en la carnicería y pues escuchó un fuerte impacto. Pensamos que había sido un accidente. Nos asumamos y pues no vimos nada. Vimos balas en el suelo y nos metimos. Y pues ya luego vimos el helicóptero. Autoridades de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara informaron que el rifle que cayó, era de uno de los elementos que tripulaban el helicóptero, el CEUS, de la Policía de Guadalajara. Causó algunos daños en un vehículo que estaba debidamente estacionado en el cruce de las calles Reyes, Heroles y Malvinas. Alrededor de las nueve de la mañana, dentro de su recorrido de vigilancia habitual del helicóptero CEUS de la Comisaría de Guadalajara, un elemento iba en posición de vigilancia en el estribo del helicóptero. En ese momento, un arnés que protege el arma se revienta, cae sobre la calle y al momento de caer, esta se desprende en varias partes. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. En el lugar quedaron regados varios casquillos que fueron integrados a la carpeta de investigación. Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.